Hasta el punto de venta, más cerca a ti. En la primera balota, el número 3. Segunda balota, el número 6. Tercera balota, el número 4. Cuarta balota, el número 8. 3, 6, 4, 8. 36, 48. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.